Bueno, la clase de hoy, la idea es, estoy grabando, voy a hacer algo nuevo, a ver, tengo que ver, espérame un segundo, que tengo que admitir mucha gente, voy a decir, 3, 2, 5, eeeh... Exacto, esta clave, se nota lo frágil que es, pero bueno. Eeeh... ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, levantar las cosas en... Ah, acá está. De la guía de ejercicio, yo vi que ya estaban armando, está muy bien que compartan información de lo que les da, de los errores que les tira, lo que voy a hacer es, voy a mostrarles dos ejercicios de qué es lo que tienen que hacer, para no dejarlos en banda y que lo hagan ustedes solos. La idea es, básicamente, que ustedes, es como si fuese un laboratorio, empiecen a probar cosas, empiecen a probar este código y vean qué sucede. No es que tienen que resolver el ejercicio, sino que es, de alguna forma, obtener algún conocimiento de lo que se ejecutó y plasmarlo en el, en el, en el, en el, en el tp. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Lo que ahora vamos a graficar, que es el, el árbol de proceso. Voy a agarrar, lo había practicado en el 4, que nunca lo había hecho. ¿Qué es el 4? A ver, sí, este era el 4. Entonces, acá la idea, fíjense que está una poción del código. Esto, así como está, no les va a correr. Así que ustedes lo que tienen que hacer es, ir al, al chat que tenemos, al canal. Si es que los encuentro. Bajarse los 4, los 5 archivitos que están ahí. Si los encuentro. Así es, en el código extra. ¿Qué le va a pasar, profesor? Yo tengo mano. No, 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 no. Yo, yo lo pasé, 3, 5 extra. No, pero esa es la guía de ejercicio Yo lo que quiero es lo que les pasé Con los cinco ejercicios ¿Saben? En el TXT ¿Era un RAR? Creo que era un RAR O se los pasé Pasé una carpeta comprimida con RAR Que tenía los Cores del C Era como un ejercicio TP1 Se lo paso, profe, por WhatsApp, si quiere Sí, sí, no sé por qué está solo el doc Eh, tres, tres, cuatro, cuatro, cuatro Por favor Ahí con los cinco ejercicios ¿Quién viene de nuevo? Ahí va Ahí está, ahí está el fix Ok Ahí está, ahí se lo envió Ese es el 4 Ahí mandé la carpeta comprimida Directamente Los que están en el parque El 1 El 4 El 2 El 2 El 2 El 2 Si yo lo pego acá Este es este ejercicio El tema es que cuando lo pegue Después en el En el En el Linux Me van a salir los metadatos Los metacaracteres que están Metidos O en el Word Y te termina no compilando Entonces la idea es tomar Este ejercicio Que lo que Básicamente lo que Lo que hay que analizar Si no lo analizamos Antes de correr Perdón profe Ya está grabando ¿No? Sí, sí Estoy grabando Están viendo la pantalla Sí Andas Sí Y acá Vamos a chequear Esto Pregunta ¿Se puede identar O no le gusta? Sí No hay problema O sea No es Python Acá no hace falta identar El identado Lo que te da es Por ahí Mejor entendimiento De lo que Querés De lo que querés hacer Pero No es necesario Claro Es solo Visual El identado Si lo agrego No rompe ¿No? No, no, no No rompe Listo Terminal Clico con C Y acá 622 Y acá Están viendo ¿Es más? D или Careto Acá debe estar El 4 No importa Vamos a abrir Real andres Real y Real y Real y Y acá lo ponemos BIM, acá pueden usar BIM, nano, todo lo que estoy mencionando, eje 4.3.4.3, no sé si me lo va a dejar copiar, disiniciar, no me dejo. Entonces, con el mouse tampoco voy a copiar y pegar el mouse, porque a mí funciona con eso. ¿Cómo? Yo copiar pongo clic derecho y copiar. Sí, sí, pero no va. No. Bueno, ahí sí me lo pega, lo que pasa es que no me lo pega dentro del BIM. ¿En BIM con el botón secundario no lo pega? No. No me está pegando, no, pues lo estoy pegando directamente ahí en la pantalla. Esto depende de cómo está configurado el BIM igual. ¿Ves? Un corto. Yo lo que hago acá es endrawing.scf. Un poquito. Un poquito. Un poquito. 192, 168, 166, 192, lo que era, vamos así, y ahora vamos a, lo que hago es esto, práctica, proceso 2024, editar, y ahora si lo puedo, lo pego ahí, lo guardo, lo cierro, y chao. Y ahora, S, amor, este, 4.5, está todo ahí, S, C, aquí lo tengo acá, esto es lo que vimos en la clase pasada, un poquito anterior, S, C, eso, S, 4.5, S, S, 4.5, ahí está, me quedo el S, otro barba, la otra barba, S, 4.5, esto sería, lo que les estoy pidiendo es, lo básico es esto, que es el resultado de la ejecución, y ahora lo que hay que ver es, qué es lo que está haciendo acá, entonces, lo que vemos es que, en algún momento, tiró el S, yo tiro el S, fíjense que me muestra esto de acá, si vemos el contenido del, del ejecutable, del, del, del fuente, del, del C, lo que hace es un L, S menos L, y reemplaza, cuando, el, el contador que va cambiando, de 1 a 3, es igual a 3, y, esto es un proceso hijo, o sea, se acuerdan de cuando el resultado del fork, me da, me da cero, quiere decir que es la ejecución del hijo, solo en la ejecución del hijo, cuando n sea igual a 3, me va a dejar, o me va a mostrar la pantalla, entonces, esto es una, una parte, digamos, la primera parte es esto, el resultado de la ejecución, ahora tengo que entender, que es lo que está haciendo este, este programa, entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a agarrar un Paint, y decir, bueno, yo vengo con el, esto de acá, lo voy a, a ver si lo, lo voy a pegar ahí, lo voy a pedir, me va a quedar un poquito grande, pero, no importa, me va a ayudar, bueno, lo primero que tenemos, que es nuestro, nuestro proceso, arranca, ejecuto el, el proceso, esto es, argumentos del main, no importa, esto es un tipo de dato, que es tipo PIDT, que básicamente es un entero, y, lo que crea es como un puntero, a un proceso, para ver el resultado del PID, cuando arranco, todavía, o sea, estoy en el inicial, num, es igual a 1, esto no se cumple, y esto, bueno, todavía no lo hago, por no ir a la primera vuelta, y ahora sí, lo que voy a tener, es la creación de, primero tengo el proceso, lo voy a llamar inicial, donde ejecuto mi, mi punto exe, digamos, mi ejecutable, viene acá, y lo primero que hace, es un port, lo primero que hago, es un port, cuando, cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 1, va a correr, el ls, no, ahí no lo, entonces, el primero no lo corre, vamos a llamarlo 1, en realidad cuando, esto sería cuando n es igual a 1, cuando, en realidad cuando num es igual a 1, después, ¿qué va a pasar? ese proceso, se crea, y, de alguna forma, se visburca, o sea, se crea acá, esto no es, no es verdadero, entonces, no se ejecuta nada de esto, o sea, el exec y el if, no se ejecutan, pero, ese proceso 1, va a tener un hijo, cuando n es igual a 2, n es igual a 2, yo creo acá, un hijo, cuando n es igual a 2, este va a correr el s, tampoco, no, porque si es uno, menor a 3, ok, entonces, lo siguiente que va a pasar, es, el padre, o sea, el padre, el 1, tuvo un hijo, que ahora se creó con n igual a 2, pero, cuando, el n es igual a 3, este proceso, va a crear un hijo nuevo, ¿se entiende? o sea, de acá, voy a tener un hijo nuevo, ¿cuándo? ya con 2 no, porque lo creé antes, sino con 3, y este como es igual a 3, acá sí tengo un ls, profe, le hago una pregunta, ¿el fork, vuelve a empezar, por cada hijo, cada vez que se hace un fork, el fork, se reinicia? no, el fork no se reinicia, si, se vuelve a ejecutar, en el estado que lo dejé, o sea, si la variable n, valía 1, cuando yo creé el proceso, n vuelve a valer 1, si valía 2, vuelve, digamos, vale 2, acordate que de alguna forma, se clonaba, el estado, claro, el estado, el código, y de datos, 3, ok, gracias, y esto lo que va a ejecutar, es el ls, menos l, lo voy a poner un poquito más acá, ahí, así me queda espacio, pero a su vez, una vez que se corrió el hijo, con el 2, con n igual a 2, se va a correr, con n igual a 3, o sea, este hijo tiene otro hijo, ¿qué pasó acá? en la puerta de abajo, ahí no, la grande, esa, no, arriba, perdón, estaba arriba, ¿llegás arriba? no, no, en la puerta, aguantame, no, 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 acá mi proceso hija tiene prioridad, entonces la tuve que arrender a ella, la galletita, la galletita, entonces el proceso hijo acá, va a tener n igual a 3, va a tener n igual a 3, y va otra vez a ejecutar ls, esto mismo, acá, se va a ejecutar, esto con el primero, la primera vuelta, ¿cómo? la primera vuelta, esa es la primera vuelta, ahora, el segundo, la segunda vuelta, cuando ahora, ahora sí, a este vale 1, el, el, un nuevo, el nuevo padre, acaba de valer 2, no, un poquito complejo, 2, eh, y acá, esto ahí, esto va a valer 2, el 2 no ejecuta ls, pero el 2, esto ahora, n vale 2, crea un nuevo hijo, el 2 crea un nuevo hijo, que sí, va a generar ls, o sea, acá tengo un 3, acá tengo un 3, y que sí va a generar ls, y el último caso, es cuando acá, como el, el for, el for tiene un, un igual, o sea, con 3, también se va a volver a ejecutar, la última ejecución, va a ser con un 3, y, como es 3, directamente, se va a ejecutar ls, fíjense que, el, los procesos hijo, que ejecutan 3, son los únicos que tienen algún tipo de salida en pantalla, porque, están acá, digamos, el resto de los procesos hijo, que se van generando, como no hacen nada, no estoy viendo resultados, entonces acá voy a tener un 3, 3, y lo mismo, un ls, entonces yo debería ver, en mi, en mi pantalla, 1, 2, 3, 4 ls, si mal, no me equivoco, y voy a, no sé, no, no sé, no sé, no sé, acá, ¿no? ¿Pero fe, le hago una consulta? Sí. Yo, ese proceso lo ejecuté, me dio 4 ls, está bien, sí, pero, lo vuelvo a ejecutar, a ver si, si me tira como, justamente como lo tiene usted, me tira el total, un número, igual, con otro total, el mismo número, y, a lo mejor me hace 3, o 2 ls, no sé por qué hay esa diferencia, a veces, cuando lo ejecuto varias veces, no sé, acá no tengo 4, porque tengo 4, yo estoy contando la cantidad de, eje 4.exe y veo 4, y eje 4.exe tengo 4 también, a ver si lo vuelvo a ejecutar, para que, ya me perdí, aquí ya, esto, ven que, no es claro, ahí tengo, 1, 2, 3, 4, también. Claro, pero, yo digo, el ls, tiene como, ahí le generó 3 ls. No, pero ahí me generó 4, o estoy viendo, 1, 2, 3, 4. Yo cuento la cantidad de esto, ponerle del ls, para organizar, o la cantidad de total 48, que me está diciendo acá. Claro, yo contaba el ls entero, por eso a veces, cuando me figuraba, menos uno, de los ls, como ahí, y dije, ¿qué pasó? Se me rompió el código. Acá, por ejemplo, son 4 archivos, y los 4 archivos, acá me los está mostrando, uno al lado del otro, ¿no? Sí. Ahí. Pero puede ser que, en algún momento, el ls, igual, en este caso, como es tan corto el directorio, me los está mostrando, ah, mirá, acá sí se nota lo que les quería mostrar. Fijate, ¿cuántos me mostró? 4, 1, 2, 3, 4, pero, ¿qué pasó? No me mostró cada proceso entero, todo el ls completo, sino que, alguno de estos, me mostró solo una parte, se le terminó el tiempo a ese proceso, agarró otro, me mostró otra partecita, que puede ser esto de acá, agarró otra parte, ¿ven que está como desordenado, de alguna forma? Sí, eso es lo que me llegó la atención. Eso es porque, la planificación, cuando uno está ejecutando, suponete que vos tenés que ejecutar, voy a tirar el ls, el s menos n, y te lo tira así, ¿no? así, son 4 veces, pero están, de alguna forma, ordenadas. Cuando vos ejecutás, esto de acá, puede ser que, cuando ejecuta este, no lo termine de ejecutar por completo, sino que, llega a ejecutar, la primera línea. Por supuesto, la primera línea. no sé, ejecuta este, lo muestra, se le acaba el tiempo, a ese proceso. ¿Se acuerdan que cambiábamos, de nuevo, a, digamos, preparado, a ejecución, todo ese, todo ese diagrama que teníamos, bueno, se le acaba el tiempo, y agarra algún otro, que se creó en algún momento, o se van creando, o están ya creados, en algún momento, y agarra este, por ejemplo, y me muestra una parte también. Entonces, no es ordenado siempre. El planificador del sistema operativo, no te los ordena, en función de, cómo fueron llegando. Puede ser que, cuando llegó al 3 de acá, ya parte del 2, ya lo tiene, lo tiene ejecutado, en, también en, en la parte inicial, del LLS. Y acá se nota poco, porque son pocos archivos, pero si tuviese, 100 archivos, o 1000 archivos, ahí se vería mucho más intercalado, porque obviamente, el, el planificador, no le va a dar, todo el tiempo, a este LLS, para que, empiece y termine. No, le da, una, una porción de tiempo, luego se le acaba el tiempo, y agarra otro. Y así con cada uno. Por eso lo vas a ver, intercalado. Lo vas a ver como mezclado. Pero sí, lo que tenés que ver es que, el, cuando vos, hacés la ejecución, la cantidad de exes, o sea, de exes, de, de esos archivos, no se repitan más de 4 veces. O sea, acá, eje 4, tengo 2, 4. O sea, está bien, son los 4 LLS. Mirá, ahí, a ver, lo voy a volver a borrar, lo voy a volver a ejecutar, no sé por qué, mirá, ahí, ahora me lo tiró, estos 2 juntos, pero estos 2 separados. Y antes me lo había tirado, bueno, ahí no se veía, pero estaban también juntos. Entonces, la idea del, de este, de estos ejercicios, es hacer esto. Necesitamos ejercicios de práctica en C. No, no, no es, ustedes no tienen que aprender a, a programar en C, lo único que tienen que hacer es agarrar, los ejercicios que yo les di, copiarlo, compilarlo, y ejecutarlo, y ver cuál es la salida. La primera salida que ustedes que tienen que capturar en su, en su TP, es esto. En el resultado de la salida me dio esto. y lo, y un, y una primera impresión sería, bueno, lo que veo es que, el LS se ejecuta 4 veces. ¿Y por qué? Y bueno, hago este análisis, que lo van a tener que hacer, cuánto vale, con, num igual a 1, este resultado, con num igual a 2, este, con num igual a 3, este, y esto es lo que se conoce como árbol de proceso. Es más importante que entiendan qué es lo que se está ejecutando. Programar el ser no hace falta nada. Claro, yo cuando vi el programa en sí, pensaba, tendría que tirar 3 procesos, porque cuando está en el 3, es cuando literalmente termina. y metí a 4, entonces dije, por ejemplo, metí a 4 y dije, a lo mejor porque, está los 3 hijos y el padre, y ahí serían 4. Lo pensé de esa forma. Sí, tenés el primer hijo, este tiene otro hijo, si esto, si tuviese uno más, entiendo que tendrías, 3, esto sería 2, 1, 1, tendrías 3, 2, 1, 1. Estoy improvisando, ¿no? así que no sé qué es lo que me va a dar. Voy a poner, bi, ejecutivo. bi, ejecutivo. C, no, vamos a poner así. El guión L, lo que te hace es mostrarte, sí, el formato de la fecha, y más datos, los permisos. El L, el S solo, solo te muestro los archivos, estos son, el L te muestra permisos, te muestra, use the longlisting format, sí, se tiramos así, se muestra con directorios, si el force sería 4, ¿qué tendríamos? 7, L, S? 3, 5, entiendo que 3, 5, 7, me parece que es igual, vamos a poder chequearlo, primero voy a poner, este 4.c, a eje 4, punto c, y vamos a ponerle, B, B, no me sale, B, que es el centro, y un bajo, B, punto c, y acá vamos a ponerle, acá donde dice 3, 4, y abajo también, 4, pero, en la condición también, tendría que ser 4, 4, ah, o 4, y que también sea 3, no sé si es 3, ah, claro, cambia, si cambiamos la condición va a cambiar, voy a chequear, vale, es una prueba, y ahora, es C, menos 2, F4, B, punto c, F4, y ahora, 25 veces creo, y ahí vamos, voy a borrar, F4, no, no puedo ir, vamos a ponerle, F4, B, punto c, a ver, y tengo, voy a contar esto, solo es más largo, 1, 2, 3, eso, para mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, ahí, no sé por qué me da 8, pero tendría que pensar, ah, me parece que, como esto es 4, 4, tendría, otro, un 3, 4 acá, como tengo un 2, 3, tendría un 3, 4, acá tendría un 4, acá tendría un 2, 3, 4, y otro 4 más, como si tuviese esto, como si tuviese 2, 3, 4, y acá tendría, 2, 4, y, 2, 4, no, 2, 3, 4, y después tendría, ¿cuántos dije más? como 4 más, y a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no se contaste el total dos puntos? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa? Yo contaba, muestra la consola, un segundito, yo contaba directamente ahí, donde dice total 68, es lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si tenés 8, o le agregaba un print nuevo yo, algo para distinguirlo más fácil, hay uno ahí que no sé dónde, yo le calculaba 7, no es fácil, pero bueno, la idea es esa, sacar, por eso tampoco le pusimos 24, sacar, el resultado y tratar de obtener el árbol de proceso, después, si, si ven el, ¿cómo es? el video de algún año anterior, van a ver que, en vez de resolver el 4, resolví el 5, en vez del 5, resolví el 2, el 1, o inventé uno que es 3, 4, 3, 4, pongo 4, 4, 4, y veo que sale, así que bueno, la idea es que hagan esto, esto sería el resultado, más el print screen de la ejecución, y alguna conclusión de parte de ustedes, ahí lo mando en whatsapp, lo paso yo, ya lo estoy pasando, ahí fue, ¿el análisis debería ser un diagrama, como el que hizo ahí en, como el que hice ahí, cuando el día n, o que, vieron que yo le puse, 1, 2, 3, 4, eso, eso, para ubicarse, ustedes van a tener que ponernos, el primer fork, o el fork número 1, algo, o sea, no me pongan solo, si quieren, en algunos, vieron que les, les, tienen que mostrar el process ID, o el process ID del padre, no me pongan solo el process ID, díganme, ¿qué fork generó ese process ID? Si, si lo pueden llegar a entender, si no lo entienden, bueno, pónganlo así, la idea es que esto sea más, un aprendizaje de que, que se genera, y cómo se genera, y tratar de entenderlo, que, algo, demasiado, técnico, y puntual, de que me diga, bueno, en esta vuelta del fork, con N igual a 2, este es este proceso, bueno, si lo pueden hacer, mejor, si no lo pueden hacer, déjelo como lo, como lo puedan hacer. ¿Está bien lo que me haces? ¿Algo asado? ¿Cómo? Si está bien lo que me mandé al whatsapp, yo para no generar confusión. A ver. Este, este es con 4. A ver, 1, 2, 3, 1, 4, 3, 4, entiendo que sí. Y ahí tenemos 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Yo el que no estaba viendo es este 4, que vos marcaste con LS. El, 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 el de la primera, 2, 3, 4. Sería 2, 3, 3, 2, 4, porque te saltías 1, 3, 4, y el 4. Uno de esos 2 me estaba comiendo, entonces yo montaba 7. Y después es muy parecido, o sea, del 2, 3, 4 es la misma ejecución que, que, que tuvimos a partir del, del, o sea, del 1 al 3. O sea, yo estoy hablando en el aire de lo que pasó acá del compañero. Lo que digo es que, mirando esto, de acá para acá, es muy parecido a lo que tenemos. Por eso tenemos 1, 2, 3, 4. Lo que se agregó ahora es esto de acá. Lo que yo veía era que, acá tenía 3, pero en realidad tengo 4. el que me estaba comiendo era o este, posiblemente era este, o este. Pero estoy seguro que me estaba comiendo este en mi cabeza. Pero bueno, esto lo tienen que hacer con el resto. Hay algunos que son más fáciles. Algo importante por ahí para entender en el, en lo que es el lenguaje C, lo que hace el break. El break lo que hace es quebrar cualquier lazo. O sea, si vos en tu proceso ejecutas, en tu proceso tenés un for, o sea, un lazo, y en ese lazo el proceso ejecuta un break para una condición en particular, si es el hijo, si es el padre, lo que sea, lo que hace es forzar la salida del lazo. Nada más. Después, para orientarse un poquito por ahí lo que necesitan es, si no les sale, no les queda muy claro a ver cómo es el parentesco, meten un get ppid y lo imprimen. Entonces se fijan a ver cómo les queda la estructura. Eso también les puede servir. Esto es más que todo una práctica donde quiero que, primero, entiendan el tema de la gracia en el proceso. Un poquito más atrás se tuvieron que haber peleado con el virtualizador. Sé que algunos tuvieron problemas con el workstation y se fueron a VirtualBox. Bueno, es una solución, está muy bien. Esto lo pueden, o sea, les enseñó a hacer troubleshooting en Vingware o les enseñó a hacer troubleshooting en VirtualBox. alguno tuvo que haber habilitado la configuración en el BIOS para permitir virtualización. Esto es importante porque ya es algo más que saben. Después, sí, ahora ya tienen su ambiente, instalaron un Linux, la versión que consiguieron. Yo les dije Cali, sé que alguno instaló Ubuntu, a alguno se les pudo haber ocurrido instalar CentOS, otros Rokilinux, lo que fueron encontrando, Mil, no sé, lo que estaba por ahí. Y eso también es parte del aprendizaje. Y después, lo último es entender este árbol de procesos. Que es importante, pero a ver, acá lo importante es que es importante en el sentido de que tienen que entregar el TP, pero yo lo que quiero es que ustedes obtengan práctica de ejecutar cosas en línea. compilar o lo que sea. Profe, yo tengo una duda más con alguno de ejercicio de que usa una función white. No entiendo bien para qué sirve. White es lo mismo que un... No sé qué es que el suelo. A ver. Creo que el 2 lo ejercicio es un lazo igual es un lazo igual a que no tengo white. White. No tengo white. No, no. No white. Si no, white. Ah, white. Así. White lo que hace... Bueno, white.h esto es para... no importa. White null. Acá lo que hace la función wait es esperar, o sea, si ese proceso tiene hijos, esperar a que todos sus hijos finalicen. Null. Acá significa white null. Voy a esperar a que todos mis hijos finalicen para que yo finalice. es como una finalización ordenada. También, eso te suma. Y acá lo mismo. En este también es qué es lo que se ejecuta, qué no, cuántas veces. Así que, bueno, les hablamos a los bancanas. El TP tienen hasta el último día antes del examen. O sea, para dar el examen tienen que entregar este TP y dos TPs más. Lo que les recomiendo es que ya ahora tienen algo como para ir haciendo. Aparte, los compañeros ya fueron mostrando pantalla, mínimo tienen dos. Si buscan en el canal de YouTube tienen tres más. Cinco van a tener de una. Y bueno, los otros lo van a tener que hacer ustedes. ¿Y cuándo va a ser? No sé, cuando lo puse en el que. Pero bueno, una clase anterior ya más o menos lo tienen que tener hecho. Otra cosa importante, no lo dejen para el final, porque yo por ahí algo de teoría de esto les tomo. Les pregunto qué pasa si yo ejecuto algo así, qué puede pasar. Así que, bueno, esto es la teoría, perdón, la práctica acotada. Profe. Sí. ¿Podrás explicar de nuevo el diagrama ese de los procesos? Este de acá. Sí, ese y paso a paso el código, porque no me perdí. O sea, primero. Cuando ejecutás el programa ese te genera. Estás en el bash, en el C, y lo ejecutás. Tu hiciste ejecuatro.exe y lo ejecutas. Sí. ¿Voy? Acá crea una entera que no es nada. Acá es un lazo y acá empieza la magia, digamos. Acá tengo la creación de un proceso hijo. La creación de un proceso hijo te crea un proceso hijo de la primera ejecución, digamos. Exactamente. O sea, de esta ejecución ya tengo un nuevo proceso. Bien, cuando el es igual a uno. Por eso le puse el uno acá. Sí. El Ls no te lo ejecuta porque no entra. O sea, se crea el proceso y pregunto. Num es igual a tres? No. Entonces no entro. Y tampoco es el hijo. El hijo de quién? No lo ejecuta. Ven que no lo ejecuta porque es nuevo y no es el hijo tampoco. O sea, se crea el uno este por el num igual a uno, pero no es el no es el hijo y tampoco es igual a tres. Entonces, esto no lo ejecuta. El hijo de quién? El hijo del inicial se crea. Sí. Y como no es como no es el hijo no lo no ejecuto el tres. O sea, los que me piden tres que es el Ls. Se van ejecutando distintos procesos. Se van ejecutando distintos procesos en función de de este lazo que tengo acá. Entonces, la primera vez no ejecuto el S. La segunda vez esto va con N igual a dos. Pero, hostia, con N igual a dos estaría acá. Con N igual a dos. Pero sobre este hijo todavía también tengo el lazo. Claro. O sea, ya tengo un lazo acá y acá tengo el dos que les menciono. Pero sobre el hijo, no sobre el inicial. Sobre el hijo, pasa lo mismo. En igual a dos se ejecuta este. No entra. En igual a tres. Esto tampoco es el hijo. Y ejecuto el dos. Ahora, incrementa una vez y ahora sí es igual a dos. Y digo, ¿es igual a tres? Sí. ¿Y es el hijo? Sí. Entonces, ejecuto el L. O sea, hasta ahora lo que hice fue la primera pasada entre todos los hijos que se fueron generando del L. Después. Sí. Con el inicial. Con el padre. ¿Ahí termina el programa o no? No. Porque ahora el inicial el no parecido. O sea, esto es cuando se creó el primer hijo. Acá. Se creó el primer hijo y generó todo este arco. Ahora, para el inicial, el futuro para el inicial, ahora n es igual a dos. Entonces, se crea este dos. Y ahí pasa esto. El dos y después el tres. O sea, el dos también te generó. El inicial creó un hijo en dos con un igual a dos. No mostró nada en pantalla porque no se cumple esto. O sea que el fork es como que te genera otro bucle. No. Cada hijo tiene su propio bucle. Ah. Porque cada hijo repite el código del padre. Ah, porque es una copia, claro. Porque es una copia del padre. Ah, ahí sí. Ya entendí. El jueguito que tienen que hacer acá es pensar eso en un proceso. Ya no es solo un proceso. Ahora tienen varios acá es una copia, claro. Una copia que la copia ahora cuando se vuelve a copiar el n vale dos y acá el n vale dos. Y sigue ejecutado porque es igual a tres y es igual a dos. Claro. Más o menos eso sería el asiento. Sí, sí. Ya la vi. es medio confuso porque como no estamos acostumbrados a C se pone un poco complicado pero es como preguntarle a cada fork de nuevo. Sí. ¿Sos el número dos? No. Bueno, entonces vuelve, incrementa y haces otro dibujito abajo que ahora le volvés a preguntar ese tres esos tres. Sí. Bueno, entonces ahí ejecuta el ls y ahí crea otro fork y le volvés a preguntar ¿sos el dos? Perdón, ¿sos el tres? No. General tres, le volvés a preguntar ¿sos el tres? Sí. Entonces ahí ejecuta. Ahí lo entendí. No es sencillo y tampoco pretendo que sea sencillo en el sentido de que a ver, esto creo que nadie lo da esto. Esto lo encontré en una universidad de España que lo daba en sistemas operativos y me pareció ocupado como para que empiecen a ejercitar un poco la cabeza con la creación de procesos porque ustedes lo que van a tener es que ahora los procesos no son completamente independientes. Ahora los procesos de alguna forma van a tener que comunicarse entre sí lo que van a ver lo que decía hace un rato Alejandro de que pará, ¿por qué le dicen me mostró una parte y después no me mostró la otra y después me terminó mostrando todo? Bueno, ahora hay una contienda lo que se conoce como contienda de procesos en el sistema operativo que hace que ahora tus procesos tengan que si vos los querés sincronizar de alguna forma para que algo de un proceso te lo envíes a otro vas a tener que tener muchas cosas en cuenta y esto te va a ayudar a tener esa gimnasia a la hora de manejar procesos. esto lo vimos en matemática 2 lo de los árboles pero así con corte creo no, pero o sea ayuda ya tener esa estructura pues yo al principio no lo entendía pero cuando vi este diagrama me ayudó a entenderlo de esa manera árboles en estructura estructura de datos creo en matemática 2 también vemos un tema no me acuerdo cómo se llama que viene puede ser también diagrama de grafos con flechas alguien vi que escribió algo con flechas por ahí bueno sí, grafos grafos tranquilo a ver porque grafos es muy en todo lo que es sistema de la información tecnología desarrollo se utiliza mucho porque de alguna forma vos tenés que tratar de entender cuál es la relación que hay entre todos los temas procesos y partes de un todo que es un sistema general entonces eso te ayuda a orientarte en este caso sí, podés ponerle flechas pero bueno sería prácticamente lo mismo y lo de ahí bueno ahí entra lo de la concurrencia sí yo en en unos días les voy a pasar un video de uno de los chicos que hizo el TP ya lo tengo no quiero decir el nombre hasta que Agustín no sé si está presente Agustín Agustín era o me estoy confundiendo con el otro chico no, perdón ahí me tiré la patria no, sí Agustín sí, Agustín el otro chico era el que me pasó el TP fue Tomás Rosales Agustín fue el que hizo el TP de punto extra esto es lo que te faltó hacer Agustín en el o sea vos hiciste el TP de punto extra esto se lo voy a compartir a tus compañeros para que vean lo sencillo de una forma que es laburar con multiprocesamiento digamos o multiprocesos en Python y por ahí en C es un poquito más complejo pero en unos días se los voy a pasar porque si no todo el mundo va a tener un punto extra pero bueno dije el nombre que no dije el apellido así ahora van a saber quién es el Sebastián de este otro bueno voy a cortar un cachito así lo dividimos en dos esto todo el mundo Gracias.